El Día de Nuestros Héroes y que sin dudar ofrecieron su vida al servicio de la patria. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y en nombre de todos aquellos que fueron partícipes no debemos obligar a continuar trabajando el día a día en la búsqueda de la mejor manera de reclamar nuestros derechos y nuestra soberanía. Es así que esta policía en busca de materializar ese reconocimiento desea homenajear a estos tres valientes veteranos de guerra y al soldado del Tobas quienes luego de su servicio a la patria decidieron continuar con el camino de proteger a nuestra sociedad en nombre de la jefatura de la policía de la provincia de Santa Cruz expresamos nuestro más profundo respeto y gratitud a estos valientes hombres como a todos los que han servido y sirven a nuestra patria con honor y respeto. Que su ejemplo nos guíe siempre en nuestra misión de proteger y servir a nuestra comunidad y a nuestra amada Argentina. Muchas gracias. Cada acto de reconocimiento a un veterano de guerra para nosotros es, como le hicimos siempre, una caricia al alma. Nunca es tarde para reconocer ese valor, ese coraje que tuvimos todos los veteranos de guerra ya que en Malvinas no hubo roles chiquitos, intrascendentes, todos, digamos, importantes. Y más en esta provincia, que esta provincia sí que es malvinera. Acá en este lugar, acá enfrente tenemos los jardines de la Casa de Gobierno que se llama Héroe de Malvinas. Ahora tenemos este monumento, este recuerdo a los veteranos de guerra de la policía. Y acá a 50 metros tenemos el monolito donde vivió José Honorio Ortega. Ahora, ¿quién no nos dice que Santa Cruz es la provincia más malvinera de todo el país? Porque en cada rincón de nuestra provincia hay un monumento, un mural, algo que refiere a Malvinas. Y ese es el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a aquellos que dieron la vida por la patria. Solamente los veteranos de guerra podemos decirle, los que decidimos vivir acá, quedarnos en esta tierra tan querida por todos nosotros, al pueblo santacruceño, gracias. Gracias. Gracias por ese cariño, ese respeto, esa contención que no tuvimos en otro lado del país. Así que hoy, en el día del veterano y de los caídos de la guerra de Malvinas, podemos gritar mucho más fuerte para aquellos que se olvidan que tenemos una tierra usurpada por un pirata imperialista. Tenemos que gritar más fuerte que las Malvinas son argentinas. Muchas gracias y ¡Viva la Patria! Gracias. 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 Fueron 42 años de una historia de la cual todos hemos sido partícipes de una u otra manera. Algunos nos tocó ver el escenario de conflicto siendo niños y nos tocó ver a las fuerzas de seguridad cuidando nuestras calles. y sabíamos que a algunos kilómetros de nuestras ciudades santacruceñas estaban nuestros soldados peleando por todos nosotros. No hay mayor acto de amor para un ser humano que dar la vida por el otro. Y no hay mayor acto de amor para un soldado que pelear por su patria. Nosotros tenemos a los mejores soldados del mundo. Hoy tengo el honor de sentirme custodiado por ellos, sintiéndolos a mi espalda. A los veteranos de guerra de Malvinas se los recuerda a los 365 días del año, no solamente un 2 de abril. Se los respeta a los 365 días del año. En cada ciudad de la República Argentina, en cada pueblo de la provincia de Santa Cruz, tiene que haber cada vez más espacios que los recuerden y les rindan honor. Hoy tenemos un espacio más. Tenemos que seguir construyendo otros. Y tenemos que decirle gracias cada vez que los encontremos en la calle. Un gracias con mayúsculas y desde el corazón. Con el mayor de los orgullos. Porque todavía, y gracias a Dios Todopoderoso, los tenemos entre nosotros. A estos hombres que pelearon por nosotros, que a nadie se le olvide. Que levantaron la bandera argentina con el mayor de los orgullos. Con el privilegio que tiene el soldado de la patria de pelear por la bandera. Nosotros tenemos el cielo más hermoso del mundo. El cielo celeste y blanco. Nosotros tenemos el orgullo de decir que fuimos a pelear una guerra contra una de las principales potencias del mundo. Y se les dio batalla con lo mejor que teníamos. Con nuestros soldados. Con los soldados de la patria. Hoy, en nombre del señor gobernador de la provincia y de todo el pueblo de la provincia de Santa Cruz. A nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Un gracias eterno. El mayor de los respetos eternos para ellos. Para sus familias. Para los que quedaron en las islas. Para los que están entre nosotros. El mayor reconocimiento. El mayor de los orgullos de todo el pueblo de la provincia de Santa Cruz. Y de todos nosotros, ciudadanos argentinos. Para nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Un reconocimiento. Hoy y siempre. Muchísimas gracias. Gracias.